Hola a todos, los quiero invitar este viernes 29 de septiembre a ver a una de las mejores bandas de todos los tiempos. Estoy hablando de Guns N' Roses que va a estar tocando junto a The Who en Santiago Rock City. Y el día sábado 30 de septiembre va a estar Aerosmith con Def Leppard, así que los invito a que vayan por sus entradas, no se vayan a quedar fuera, va a estar increíble y ahí nos vemos.